A Disney le encanta poner esas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías. Y el día de hoy descubrirás el extraño detalle sobre Andy en Toy Story 1. ¡Vamos con el video! Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. En 1995 debutó en los cines de todo el mundo la película de Toy Story, cinta producida por Pixar cuya historia gira en torno de las aventuras de un grupo de juguetes que pusía en vida propia. La saga rápidamente se convirtió en una de las más exitosas de su género, al punto que posteriormente se lanzaron dos secuelas, además de una cuarta parte que se encuentra en fase de desarrollo. Sin embargo, y a pesar de que la cinta original ha sido vista por millones de personas, aún existen ciertos detalles que han pasado inadvertidos. Uno de ellos tiene que ver con Andy, el niño propietario de los juguetes que protagonizan la cinta. Si prestas atención en la película, todos los niños que aparecen tienen exactamente el mismo rostro que Andy. El hallazgo fue realizado por un grupo de fans, los que notaron que los invitados que llegan a la fiesta del cumpleaños del propietario Andy y Buzz Lightyear presentan la misma cara. Incluso el malvado vecino Sid, Felix, tiene el mismo rostro. La única diferencia es que este último tiene una expresión algo más enojada y usa brackets. La explicación más aceptada sobre este extraño detalle es que a mediados de los años 90, cuando se produjo la película, la animación digital no estaba tan desarrollada en comparación a los tiempos actuales. De hecho, en las secuelas se puede ver a un Andy más adulto y diferente al resto de los jóvenes. Sin embargo, esta no es la primera vez que Andy es analizado por los seguidores de Toy Story. Hace un tiempo se dio a conocer una teoría que planteaba la posibilidad de que los padres del niño se habrían separado en no muy buenos términos. Incluso se aseguró que el padre había abandonado a la familia. La falta de una fotografía del hombre del hogar, además de la ausencia de un anillo de matrimonio en la mano de la mamá, son algunos de los argumentos utilizados. Este ha sido el extraño detalle sobre Andy de Toy Story. Espero no te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video. Y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!